Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a continuar con Software Inc. Ya acuérdense que en el episodio anterior teníamos 30.000 usuarios dentro de Support for Economy. Y yo creo que voy a crear... Este era el proyecto completo. Completo, ¿ok? O sea, nosotros creamos un proyecto más base. Podríamos como que crear el mismo proyecto, pero una secuela. Ahora, no es algo tan genial. O sea, digamos, lo hacía un venta un poco más porque son las estadísticas simplemente las que mete dentro del... Del programa, así que no sé si se da tanta expectativa, pero bueno, voy a hacerlo y ver qué pasa. Tenemos un server, es el server 0. Y nos vamos a poner a crear esto... Simple y llanamente marketing. Debería contratar tal vez otro tipo de marketing. Ahora, fíjense la cantidad de gente que está preocupada de este proyecto, que es mucho más grande. Necesito concentrarme en el 100% porque las ventas van a parar y obviamente el gasto va a ser algo. Las ventas siguieron. Seguimos vendiendo, chicas, seguimos vendiendo. Necesito, en ese horario. Seguimos vendiendo, fíjense que sigue creciendo. Mientras por otro lado estamos creando otro programa. Que yo no me esperaba vender tanto. No voy a parar el marketing, definitivamente lo voy a seguir ahí dejando porque... Si podemos seguir vendiendo, por qué no, no entiendes. Todo es bienvenido. Mientras que creamos el programa aparte... Que bueno, es más grande que el otro. Ahora, si dos personas crearon ese proyecto casi igualito... ¿Por qué no seis personas podrían crearlo, me entiendes? Y la verdad, o sea, tengo hartas personas... Ahora, no nos veo enojados. 35.000 personas es mucho, güey. Y se han juntado un montón de pedidos. Que ellos tienen que solucionar. Son seis personas, no deberíamos tener problemas. Se están concentrando simple y llanamente... Ahora, son 35.000 personas que están con los productos, me entienden. Tampoco es poca gente. Y siguen aumentando la demanda de preguntas. O sea... Yo creo que... No sé si vamos a abasto a tanta gente. Sinceramente, ya estoy dudando. Estoy un poco dudando de si vamos a abasto o no a la cantidad de gente que tenemos como usuarios activos. Fíjense que no... Que aún así no nos da el abasto. Tengo gente contratada, o sea, deberían de limpiar las cosas, ¿no? Se está limpiando, pero... Tengo gente contratada, o sea... Estoy perdiendo un poco de calidad, porque no me da basto para poder responder todo lo que tengo que responder. Estoy tratando de responder todo, pero no me da basto. Este es artista, ¿ok? Este es programador. Programador. Diseñador. Programador. Artista. Tal vez... Debería crear unos cuantos grupos, bueno. Como que... Artistas. No, programadores. Programadores. Y aquí agregar unos programadores, porque... Para saber quiénes son, simplemente. Realmente. Marking. Es... Es el Sparking. Y él es... Programador. Igual tiene conocimiento del programador, que es locura. Programador. Ahora... Voy a asignar, obviamente, a ambos equipos, ¿no? No voy a asignar... Al menos aquí. Siempre... Simple y llanamente quiero saber qué tipos tengo. Porque tal vez debería mandarlos a hacer cursos de sistema, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Mandarlo a él. Hacer un curso de... De sistema. Completo. A él, hacer un curso de... 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 Oye... Y... Y a ver, hacer un curso de... También sistema, ¿no? Pero estaban flaqueando mucho en este sistema. Y van a estar tres meses fuera O sea, no va a dar La demanda La respuesta no va a ser tan buena Ni tan rápida Porque los voy a tener tres meses fuera De la oficina por el curso Pero necesito que mejoren su eficiencia O sea, no puedo tenerlos Así de mal Si los estoy pagando Mandarlos a un curso Es lo mejor que puedo hacer Me dice que no puedo seguir Con el soporte para economía Así que voy a tener que seguir Oh, deplore Marketer Entonces Tengo que seguir O sea, no puedo dejar de No puedo dejar de De no hacer soporte Estoy perdiendo usuarios ya Pero en un mes más llegan Mejorados Y ahí mando otro tipo de gente A solucionar el problema O sea, a estudiar Estoy seguro que este mes ya es el último que están de curso Así que Van a volver un poco mejores En lo que hacen Ahí ya volvieron Entonces ahora yo puedo ver aquí a mi gente Programador Ya tiene un poco de sistemas Ya tiene un poco de algoritmos Y tiene un poco más de sistemas Ahora Me queda Un artista Que en 2D por lo menos Tiene problemas Bastantes en realidad Yo voy a mandarle un curso Ok Artista Curso de 2D Y a este diseñador A un curso De Sistema Porque no tiene No tiene ningún Conocimiento Y a este tipo Que es artista Lo van a mandar A un curso De Audio Va a tener un poco de todo Porque si no No voy a tener No voy a tener O sea Ya A ver Ya mejorando el skill De sistemas De los que tengo Van a hacer que Puedan trabajar más rápido Y tengan más eficiencia Se fueron 3 meses Pero volvieron con mayor capacidad Un mes Ese es un mes Me dicen que no pueden seguir Con el tema Del soporte De economy Pero yo pienso que sí ¿Por qué no pueden seguir? Yo pienso que sí pueden seguir O sea Me tengo fe Dos meses Están trabajando en ello O sea Están trabajando Lo mayor posible En arreglar El tema de soporte O sea Pero no puedo cancelar El soporte A la gente Que me compró El producto Ni cagando Yo sé que van a poder llegar A eso Y este sería el tercer mes Y ahí ya llega La gente especializada Entonces Llegó Con mayor conocimiento Supongo No, todavía no llegan Creo Todavía no llegan Le falta un mes Este es el último mes Ahora llega Este es el último mes Deberían haber llegado Sí, ya llegan Y Shaggy Es bastante sólido Lo que hace Entonces voy a Esperar un rato A ver si pueden resolver El tema del soporte Sigue vendiendo Domi Washington ¿Qué pasa contigo Domi Washington? Programador No tiene mucho Conocimiento En esto El soporte Deberían de salvarlo Deberían de Bajar Mucho Ya bien Fíjense que lo tienen Más controlado Que antes Aún se siguen Vendiendo unidades De ese programa No está nada mal Micro Inc Companies Nosotros tenemos No estamos Por acá ¿Dónde estamos? Wow Volvió a ganar El soporte Vendrigia Sube muy rápido O sea Así como baja Rápido Sube muy rápido El tema De ayudar a gente Fíjense que Ya llegó a cero Ya llegamos A completar El tema Del soporte Eso es genial Eso por lo menos Es genial Y me gustaría A esta artista De enseñarle Ya tiene Tiene audio Tiene 3D 3D Me gustaría Enseñarle Y A este programador Educarlo Ah Ya lo mandé A un curso A este marketer Me gustaría enviarlo A un curso De marketing Obviamente A esta diseñadora Me gustaría Enseñarle 2D O tal vez Lo que pasa Necesito Solamente Dos meses Con lo que Tiene Experiencia Está bien Tienen que O sea Tienen que Entrenar A su gente Si o si Y se va a tomar Su tiempo No va a ser Oh Que rápido Para nada Pero Lo van a lograr Eso es lo importante Entre más eficientes Sean sus trabajadores Mayor eficiencia Va a tener Obviamente El proceso De construcción Del software Y todo Entonces Dedíquenle Tiempo A ello Y obviamente No los envíen Todos de una Porque Si están Con un software Que tiene Demasiada Demanda De 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 Soporte No pueden Tener Poca gente Dándole Soporte Pero fíjense Que ahora Lo tengo Controlado O sea Ya No estoy Sobre Poblado Con el tema Yo creo Que ya Esto lo voy A dejar De costado No lo voy A No lo voy A meter Ahí Supongo Que ya Deberían Llegar Las personas Que mandé A Cus Ha mejorado Algo Algo Y ahí Está Súper Bien Nada Que decir Ahora Él El Programador Debería Terminar De Aprender 2D Él No me Importa Tanto Ahora Esta Tipa Es Diseñadora Y me Me gustaría Que termina Que aprendiera Más Un poco Más A él Me gustaría Enseñarle Que es Programador Un poco Más De Sistemas Entienden Porque No Tiene Tanta Educación En Sistemas Y A Ella Que Es Artista Me gustaría Enseñarle 3D Y eso Sería Por ahora Porque Mandar A mucha Gente Es Demasiado Pero Van Y Claro Tienen Que ir Mejorando A Su Equipo Chicos Para Que Contratar A Más Gente Si Pueden Mejorar A Su Equipo Lo he mandado Dos meses Así que No es Tanto El tiempo Que Tengo Tengo 15.000 Usuarios Activos Y Todavía Sigo Dando Soporte La cara No es tan buena Fíjense Sigo Dando Soporte A Los Casos Al Producto Que Saque Y No voy a dejar De dar Soporte Porque Me parecen Una mierda Esas compañías Que Lanzan Algo Y Después No Dan Soporte O sea En serio Son las peores Empresas Que Pueden Existir En El Mundo Una Empresa Que Lanza Un Producto Y Después No Soporte Una Puta Miedo Creo Que Ya Llegaron Todos Y Aquí Me Falta Nada Aquí Me Falta Todavía 3D Net Audio Aquí Nada Después Voy a Ver Aquí Todavía Me Se ha Llegado Si Si Ya Llegó Entonces Por lo menos Ese Está Bien Ahora Aquí Esto Es un Programador Y Me Me Gustaria Enseñarle Un Poco De Internet Ahora El Marketing No Me Importa Tanto Por Ahora Aquí Está En Un Curso Aquí Que Es Un Programador Me Completamente Tres Meses No Esa Chica Está Lista Y Este Huevón Tiene Que Aprender Es Programador Y Tiene Que Aprender FUD3D También Así Que Nada Vamos A esperar Eso Entonces Vamos A seguir Trabajando Con Nuestro Equipo Ahora Este Proyecto Bastante Bien No Lo veo Nada Mal 16 5 Bastante Bien Bueno Conocimiento Y Por Ejemplo Estaba Tipa Que Es Artista Y Solamente Le Falta El Audio Nada Más Y Este Tipo Todavía No Vuelve Este Tipo Tampoco Vuelve Todavía Vamos Esperar No No Se Si Ya Volvieron No A ver Si Ya Aquí Programador Yo Diría Que 3D 3 Meses Aquí Diseñador 3D 3 Meses También Aquí Todavía No Vuelve Ella Ya Está Casi Lista Y El Tampoco Vuelve Así que Estamos Casi Vacíos En la Oficina La La Verdad Que No Hay Mucha Gente Están Todos De Curso Están Todos Como Volviendo A Todavía Están Todos En Curso Pero Ya Logramos Llegar A Una Economía Estable Y Eso Ya Es Por Decir Así El Comienzo De Una Buena Empresa O sea Recién Ya Como Les Dije Llegamos A La Estabilidad Y Recién Comienzo De Una Buena Empresa O sea No No Queda Más Que Siguir Tratando De Crear Cosas Buenas Y Tratar De Aumentar Aquí Por Lo Menos Como Les Digo La Estabilidad De Empresa Se Ha Mantenido Hemos Gastado Todo Teníamos 3 Millones 600 Ya Hemos Gastado Un Nuestra A A Nuestros Trabajadores Para Que Tengan Un Conocimiento Mucho Mayor En Lo Que Están Trabajando Y Poco A Poco Se Han Igo Mejorando Y Eso Está Perfecto Ahora Una Vez Que Termine Este Proyecto Ya No No Voy a Tener Tiempo De Entrenarlo Porque Claramente No Voy A Poder O Sea Voy A Solamente Dedicarme Al Proyecto Si Que Todavía No Está Listo Le Falta Muy Poco Yo Creo Que La Gente Ya Llegó Me Parece Si Ya Está Casi Listo Todo Es El Marketer Ese También Está Casi Listo Está Casi Listo Está Lista Está Casi Listo O sea Está Mucho Mejor De Lo Que Está Miren Quien Es La ID Digo Aún Igual Tenemos 8000 Usuarios En El Otro Programa O 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 Ni Ni Siquiera Hemos Terminado Y Aquí Esto Ya Está Listo O 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 de él porque ya está listo ahora cuando fue la fecha que se estimó fue en 1992 o sea mucho más mucho más allá voy a voy a obviamente a quitarle voy a dejarlo con menos fecha porque no lo siento que sea tan así que estamos en estamos en mayo del 90 es mayo del 90 me y aquí así que hay que esperar bueno entonces tenemos que seguir con el proceso de sacar los books ahora yo ya tengo más de 100 bus sacados así que no voy a cambiar la fecha de lanzamiento creo que la cambie el 91 en agosto y voy a soltar esto de prensa inmediatamente porque a ver qué onda no tengo dos mil seguidores al soltar esto dice gaming is not well known in the market economy pro is currently being deployed and it's cutting edges de prensa son great ya entonces me dicen que está bien que el bueno estamos lanzando el juego 91 y que se ve bien o sea el juego no el 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 programa ahora siento que esta vez no se han no se ha hecho no hay tantos seguidores 3000 es poco en el antiguo proyecto si llegamos a 90 voy a esperar y ver qué pasa y me sigue subiendo y podría seguir como que la decisión final es cuando sueltas el juego cuando sueltas el previo que es ahora porque ya no no subió más me entienden y sueltas esto a la prensa y ver qué pasa el otro fue demasiado bueno de hecho todavía tenemos soporte para eso ahora no queremos no queremos perder plata es un es un tema bien peligroso después de tanta postproducción guau fíjense solté la presentación y fíjense la cantidad de gente que subió de 3000 a 98 mil veamos lo que dice la gente i dice que va a hacer un hit que tiene todo todo lo nuevo que necesito tener del mercado y en realidad lo único que soltamos fue las estadísticas que fue lo único que adherimos a este servicio, o sea a este programa, porque no agregamos nada más que eso ahora tener 98.000 personas, ahora ya tenemos 100.000 sigue creciendo, es muchísimo y eso que ya, bueno, prácticamente llevamos más de un año en producción del programa, ya es decir juego y ya tengo 123.000, quiero ver qué pasa pasando este mes y ver a cuánto podemos llegar y cuando empiece a bajar ya lanzamos el producto ok, fíjense, oh, 172.000, esto es un éxito total el tema es que voy a tener que contratar más gente que tenga mucho conocimiento, porque si no, no voy a dar abasto al soporte, ¿me entiendes? por lo menos aquí vamos a cancelar el soporte, porque ya creo que ya se dio demasiado soporte a ese programa ya, ok, ahora ya está bajando, así que ahora hay que soltarlo, sí o sí el marketing le voy a meter por lo menos 60.000 ya, porque tengo mucha plata, así que el equipo de marketing va a hacer su trabajo que es una persona solamente y las copias voy a pedir por lo menos por lo menos unas 20.000 copias, porque lo necesito, sí o sí o sea, necesitamos abarcar el mercado no sé si es el servidor de abasto para para lo que tenemos, no sé si es la verdad son 50 megas veamos qué pasa, ya se están imprimiendo las copias pedí 20.000 copias, eso fue lo que pedí miren esto, 100% o sea dice que ya, de hecho ya tengo ya vendido todo, o sea tengo que ordenar más copias así que voy a ordenar una